Yo voy caminando por este mundo Sigo cargando la pesada cruz Pero muy ansioso Espero el momento Por una corona esta cruz la cambiaré Dame tu mano Señor Toma la mía Que solo no puedo caminar Hay tantas luchas en el camino Pero con tu ayuda seré más que un vencedor Dame tu mano Señor Toma la mía Que solo no puedo caminar Hay tantas luchas en el camino Pero con tu ayuda seré más que un vencedor Aunque los problemas más y más aumenten Seguiré cantando Hasta el fin te alabaré Parece ver al Señor bajando A su novia amada Parece escuchar un coro de ángeles Que viene al encuentro de la iglesia que se va Parece escuchar un coro de ángeles Que viene al encuentro de la iglesia que se va Que viene al encuentro de ángeles Dame tu mano Señor Que viene al encuentro de ángeles 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 Que viene al encuentro de ángeles